El presidente Enrique Peña Nieto anunció la incorporación del tratamiento de cáncer de esófago y los trasplantes de corazón, hígado y pulmón para los derechohabientes del Seguro Popular, gracias a las buenas finanzas del sector salud. México se ubicó como el país líder en América en transparencia presupuestaria y el sexto a nivel mundial, de acuerdo con los resultados del Índice del Presupuesto Abierto 2017 del International Budget Partnership. Durante el primer informe de gobierno, el presidente estadounidense Donald Trump defendió su polémico plan para dar la ciudadanía a 1.8 millones de Dreamers a cambio de dinero para el muro del fin de la migración en cadena, la lotería de visas y llamó a demócratas y republicanos a alcanzar un acuerdo. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, señaló que la democracia es un asunto de votos y la justicia un asunto de pruebas, asegurando que no se debe dejar que alguien trate de crear confusión, pretendiendo ganar votos, negociando la justicia o hacer justicia en aras de obtenerlos. Los anunciantes en el Supertazón 52 pagarán un promedio de 5.05 millones de dólares por 30 segundos de anuncio durante el partido. El actor Mark Salling, quien interpretó a Noah Puckerman en la serie de televisión Glee, falleció a los 35 años de edad, reportaron medios del espectáculo. La noche del 31 de enero coincidirán tres fenómenos astronómicos, Superluna, Luna Azul y Eclipse de Luna, algo poco común, pues la última vez que ocurrió fue hace unos 150 años, aseguró la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Brenda Carolina Arias Martín. Notimex, comunicación global.